Señor, se escuche. Primero. Primero. Sí. Su. Compañero. No. Le. Devuelve. El. Y. Pídaselo. Pídaselo. Yo no termine. Terminé. Profesora. Pregúnteles. A. Lo. Al. Si. Sa. Su. Ma. Si. Su. Compañero. Su. Devuelve. Pídaselo. La. Profesora. Tiene. La. No. De. Tu. Examen. Pídesela. Su. Resumen. Resumen. Pídeselo. Dals. Una. Última. O. Por. A. Tu. Museo. Alumnos. Si entiendes qué significa este párrafo, explícamelo. Sí. Entiendes. Qué. Significa. Este. Párrafo. Explícamelo. Señor. Yo no sé el nombre. Pregúnteselo. Al. Profe.